La primera fase que hoy inauguramos se encrava dentro de los actos que este ayuntamiento está llevando a cabo con motivo del 225 aniversario del nacimiento del granatuleño más ilustre. La casa era una estructura de ladrillo y nosotros hemos empezado a reconstruirla, hemos arreglado un par de habitaciones, tenemos muy poquitos puestos, tenemos alguna más documentación pero no nos ha dado tiempo a mirar y bueno hemos arreglado el patio, hemos hecho un aseo accesible para discapacitados y bueno queremos seguir trabajando y lo intentó Antonio San Roma, lo intentó Fabriciano y no lo consiguieron. Y bueno pues yo había hablado incluso también antes con el anterior propietario, luego con el heredero y luego con los herederos y en fin al final pues la hemos conseguido, aquí está. Desde esta comarca se está trabajando desde hace mucho tiempo intensamente en poner en valor todos los recursos que tiene este territorio y yo creo que también era de justicia que reconocer a grandes personajes que también ha tenido esta comarca y en este caso este pueblo, Granatula de Calatrava y ese es el general Espartero que posiblemente es la persona más importante de esta provincia en el siglo XIX. La provincia de Ciudad Real cuenta con un gran patrimonio histórico, cultural, natural y Granatula el municipio es una buena prueba de ello y con este centro de interpretación del general pues vamos a sumar una ruta más dentro de la guía de viajes culturales, paseo real, paseo escolar pues añadimos un aliciente más para poder visitar la provincia de Ciudad Real, para poder visitar la comarca del campo de Calatrava y por supuesto poder visitar Granatula que ya cuenta como decía anteriormente con un gran patrimonio, Cerro Gordo, Oreto, Zuqueca. Es el iniciador de una época, la verdad es que el general Espartero cubre prácticamente la primera mitad del siglo XIX y es un hombre que efectivamente de todos los hombres que han participado de la milicia y en la política quizás sea el que tengamos un poquito más apartado pero creo que hoy día con iniciativas como esta y otras se está poniendo ya en primera línea en su puesto.